¡Arriba, pues el Gabao! Aclaramos el derecho que tiene la comuna en Gabao sobre sus tierras ancestrales y enfatizamos que los delitos de invasión y tráfico de tierras son cometidos por los empleados de BIMARE. Las propiedades que BIMARE reclama sobre sus predios rústicos, denominadas las Merceditas, se encuentran según sus propias escrituras, ubicados en el sector en Gabao, en la parroquia Chantuy, en el cantón Santa Elena, no en el cantón Playas, ni tampoco en la propiedad de la comuna en Gabao. En sus dos escrituras se habla de una compraventa sobre derechos y acciones hereditarias de la familia Palacio Massini y no de propiedades como tal. Y eso no es legal. Por lo tanto, esos supuestos derechos no existen. En Gabao es una comuna ancestral, cuyos habitantes desciendos se encuentran en Gabao. En Gabao, como tal, existe desde 1805 y desde 1855 pertenece a Playas. Es reconocida por el Estado ecuatoriano como una comuna desde 1984. En 1995 se le otorgó su reconocimiento de la propiedad colectiva sobre su territorio ancestral por el entonces ministro de Agricultura. Pero en 1997, BIMARE presentó dos demandas de reivindicación de dominio en contra de Gabao. El 6 de noviembre del 2000 fue rechazada la primera demanda por el entonces ministro de Agricultura en sede administrativa. La segunda demanda, también rechazada, fue por la justicia ordinaria.